¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el tema? Me fui lejos fue Siempre Yo noto que hoy tú llegaste como en el aire Sí, realmente No, no, no ¡Pauil! Me tomé una pastillita, pues yo tomé pastillas Una pastillita y eso me puso, mi amor, tolle, viento, cielo, mar y tierra, literal Y hoy también a las 5 de la tarde subo un videazo, Camila No, pero yo espero En su canal de YouTube, gracias Que salimos Jeremy, yo, Kika ¿El peso de nosotros va a salir? No, ese todavía no ha salido Ah, ok, está bien Todavía Salimos yo, Jeremy, Kika, en ese video Él y yo se me olvidó Tú sabes, yo me siento mal porque Camila nunca nos ha invitado a nada Mira, yo me voy a callar Camila, ¿tú te atreves a decir que un día invitaste a César y Alex a tu canal? No, porque si tú, imagínate tú Para que me digan que yo Pero una pregunta, ¿dónde sale la pública, mi hijo? Porque ustedes crearon la pública ¿Dónde sale la pública? En YouTube En YouTube Mi amor, ¿de dónde le nace a ustedes? ¿Pasó una parodia o una... a un qué? No, 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 no nace porque estábamos tratando de innovar en un contenido donde podamos estar todos Porque sabes que estábamos divididos Muchachones y muchachonas Y eso sí que es que lo crearon ustedes Claro Pero es un consejo basado en la escuelota Ah, pues tú dices no llevar... ¡Basado! Ah, pues ya está Porque todas las ideas están creadas ¿Y quién hace la idea de la pública, tú? Sí, ¿no? La idea de la pública, ¿quién lo hace? Los muchachones, César y yo Todos Y César y tú Sí Todos Todos aportamos ideas Y todo, claro, es un equipo de trabajo Tienes que sacarle nombre a eso, el RN6 todo 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 está registrado Todo está registrado La pública está registrada La guasabra No el popi Los muchachones, los muchachones Gracias a Dios Miren, ustedes vieron Mira, tú sabes que tienes que tener cuidado con quién te casa O cómo te casa o lo que tú filmes Porque oigan la nueva Nodal, Cristian Nodal, de nosotros personal Tendría que pagarle 12 millones de dólares a Ángel Aguilar si le es infiel Ay, Dios Dios mío Qué difícil me la pusiste Compay, pero ella sabe lo que tiene Pero una pregunta, cuando él lo firmó, ¿él lo leyó esa cláusula? No, no sé Eso fue el papá de Ángel Aguilar Eso fue el papá, claro, porque el papá de Ángel Aguilar es muy, muy famoso Muy famoso Ahí en México Y él tiene que saber lo que se habla de Cristian Pero Ángel Aguilar siempre ha sido cantante Claro, igual que el papá Toda la vida Igual que el papá 12 millones de dólares Pero eso es de dinero para él, ¿verdad? Si Cristian no darle... Oigan, mi gente Oigan, oigan Que yo prefiero realmente Casarme con bienes separados Gracias, es verdad Pero es que eso no tiene que ver Claro que sí Ese dinero no es por bienes juntos o separados Eso es por si tú me pegas cuernos y ya Yo sé Ella es lo que se está cuidando a sí misma No, porque tú ves papi y mami Se casaron así con bienes separados Ella no está cuidándose a sí misma Ella sabe que ella quiere su cuarto No, no Ella sabe lo que tiene Ella sabe que él viene Ella sabe que él viene Es por amor, es por amor Esos son los cuartos del psicólogo Si una esposa pone ese contrato así con Jeremy Esos son unos cuartos seguros Sí Ay, no te debes Ay, no te debes Ay, no te debes a Jeremy La gente después va a pensar Es que Jeremy alegre Déjame hacer mi corte de la tristeza De que me tratan mal Meme Pero J No, yo no soy Yo no soy, yo no soy así No, no, no No trates de describirte con mi nombre, oíste Oh Gracias Pero mira, lo bueno que tiene César Es que nada se ha sabido De la mujer con la que él está hoy Eso No salió tú Yo soy serio Yo sí sé Yo soy serio Yo sí sé Pero somos amigos y lo defendemos Pero de que en público nada De que ha salido No, lo que pasa es que él Con la chica que él está También ¿Qué chica? Hablando de chica No Hablando de chica Hablando de chica El día de hoy va a salir un video A las 7 de la noche Para que comas Y el Fernando Pucho me estaba buscando una pareja Ay Ay Tú me vamos a ver ¿Y por qué fue José? Yo con los ojos vendado ¿Y por qué no me invitan? Ya, tú me invitas a invitarme, Pucho Desde que yo escuchara tu voz Así Loco, tú me invitas a invitarme para romper para allá Eliminado Te voy a invitar a la segunda parte No Ya, pues te aplaudes a darle view al contenido mismo Mira, la segunda parte ¿Cómo te hablarías? Si te dicen Tienes que hablarle coqueto a César Como una chica ¿Cómo tú me hablarías? Hola, papi Hola, papi En colombiano Ah, yo no te hablo en Colombia Ah, no te hablo en Colombia ¿Cómo que uno habla en Colombia? Con el papacito Que rico, papacito Ay, qué rico Tú te quedaste con una Sí, tú me quedaste con una Y después te parás y ahora te la puedes llevar Sí, se la puedes llevar Mira, mira, mira Oye, José ¿Qué va a poder pasar? Igualista Igualista ¿Qué va? Hablale, ñato Hablale, ñato Eh Ñato Ah, no Tranquilo, calamardo Calamardo Ay, no sé Ahí va a la ñata, pa' allá Calamardo A la ñata Ahora ¿A qué persona del medio Si le ponen esa Esa cláusula Es uno cuarto seguro Al Alfa Al Alfa ¿Cómo que Al Alfa? Uno cuarto seguro O sea Si la esposa le dice Que si me pega el cuerno Son doce mil Doce millones De dólares Es uno cuarto seguro O sea O sea que No, mano Cuando decimos uno cuarto seguro Es porque le va a pegar los cuernos Aunque ya no mira a Sandra Sandra Ella va a tener un Billonaria No millonaria Billonaria 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 Dame ¿Cuántos millones? Que le ponga ahí Cuarenta millones de dólares Para que se haga billonaria Bueno Gracias a Dios Que fue José Que está hablando aquí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú sabes quién? Yo sé ¿A quién? A Ana Carolina En esos tiempos Si tuviera ella Su par de pesos Ay, esa mujer sufrió mucho Es verdad Ana Carolina Es verdad ¿Tú sabes quién? En ese tiempo A Gabi de Sangle Cuando le hice Lo que le hizo a Chavebe La que filma eso conmigo Nunca se ganaría ¿Quién se lo daría? A Chavebe Se lo daría Porque él le pusiera Ay, yo no puedo hablar Es pucho No hay pruebas Tamara tiene una demanda Por eso Ay Supuesta y alegadamente Te habrías conspirado Gabi Tú sabes que tú eres mi amigo Es relajante ¿Qué persona del medio Se buscaría la funda? Si pone Esa ley La funda Yo sé que esa funda A Luis ni nunca la perdería No No, es que Karina No es de esto ¿Por eso? Si Jason se ve con la pareja La pareja corona No, no, no Corona la pareja de Jason Claro Jason se le ve Que es rapidito Sí, Jason es fuerte Leitera de verdad Sí, verdad Jason es muy rápido Sí, el Ebolapi No, muchacho En serio En serio Ah, en serio Sí, no muchacho En serio yo La esposa de Pucho Gana Como yo soy ser Pucho con el carrito Mira Trillones 80 millones De dólares ¿Qué? Sí, vamos a hablar A él te gustan mucho Y Camila también Estoy diciendo que sí A él le gustan pilas Las mujeres Tú vives por las mujeres Pero te digo algo A veces la apariencia Engaña ahorita No, tú estás loco Pero señor Pero después Tú sabes que si yo estuviera Conmigo Se ganaría en pilas ¿Cuál? Después yo no tengo relación Tú pega el cuerno Oye El novio Tú no Tú no Tú no Obvio Estás sintonizando No, yo no tengo Yo rompí ayer Yo rompí ayer Yo termine ayer No, pero José empieza Una relación diaria Ahora, ahora Yo no sirvo Para ser fiel ¿Ustedes creen que D-Lane hubiese ganado Cuarto con Osito? Eh, realmente No Ah, tuve No, no No sé Este es mi amigo Yo en ese tema No me meto Pero no sé Exacto Eh, ¿qué otras parejas? ¿Ustedes creen que Alexandro hubiese ganado Cuarto con Mozart? Claro Muchísimo Sí El papel de Aliza Se lo tuviera dando Pero nunca se escuchó Nada de Que no, mi vida De cuernos Claro que Tú no pusiste Cernizora Cuando se afuera Incluso Alegría No fue un cuerno Alegría fue un cuernazo Eso fue mucho Después lo dijo ella No, mi amor Que no fue mucho Después fue antes Porque ellos estaban ahí Y ella estaba sospechando Tú estabas ahí Tú hablas como Que tú estabas ahí Por lo que se estabas escuchando Porque yo era chiquito Y yo era una niña Cuando yo escuché Yo era una niña precaria Y un video Después que ellos terminaron Se volvió viral En un hotel En un hotel En un hotel Donde Una canción Moussen la cantaba Diciendo Alegría Eh 29 Y mencionaba Las fechas de los dos Entonces después Estaban grabando una película Esta película Estaba grabando una película Estaba rica Rica está esta Estaba rica ¿Cuál de Entre Jeremy y Camila ¿Cuál hubiese ganado Más cuartos? Cuando estaban Cuando estaban Es una batalla De toro Camila ¿Cómo así? Espérate Pero Camila Hubiera ganado Más dinero Yo hubiera ganado Más dinero No Jeremy Yo hubiese ganado Jeremy Jeremy Ahí están los videos Jeremy Yo te quiero defender Pero dime Tu amigo Y el madre Él a todas las mujeres Del show Quería beser Entonces yo como veía eso Yo no quería besar A todas las mujeres Del show Me querían besar a mí En otra cosa Claro Porque si me dan un beso Quienso yo negarme Eso es un beso laboral Es un beso laboral Yo que apostaba Ayer Mi hermano Una cosa es Que te intenten besar Y que te hagas Eh ¿Tú entiendes? Eso son jueves Pero era piquito Camila No, no, no Era piquito Porque Camila Camila tiene la de ganar O sea, la de perder Porque es que ella besa Enciendo boca Ya sea de hombro o de mujeres Diablo Enciendo ayer Claro, en el show Pero qué falta de respeto En el show Usted ha chuleado más que yo Y vamos a contar los besos Vamos desde que yo entré Mi hermano ¿Qué hombre yo besaba En el show? No, tú besaba a hombre Menciona a la hombre Ella sí tiene A fracatín Qué asco ¿Tú besaste a fracatín? No Ah, yo también lo besaste Mentir ¿A quién? No, Carlos Un hombre serio Diablo, señorita Carlos Un hombre serio Es que él no tiene tiempo Ahora, ahora, ahora Entre la novia de Brian Y la novia de Papi Roswell ¿Cuál gana más dinero de las dos? Ambas Tienen el melo Ambas Ambas Un millón de Dios Que Brian no es tu hermano No, no Porque Brian ahora está No, Brian Por la Corea Pero si no Iba el año atrás Ah, bueno Las Kardashian Le quedan cortas A mujeres de esos hombres Y la de Roswell No, no gana dinero Y Roswell No, no gana dinero de la novia Ellos no terminaron ¡Otra! Es la misma La misma No fuimos con el amague Es la misma Ay, tú es mala Es la misma No, ay, yo no sé Porque yo sé que No, no, no Pero yo estoy hablando Desde el punto Donde ponen a Dica los rolones Los rolones Dicen que son duros Porque mira Socofras Y Socofras Y Socofras Habla con su novia No, con su mujer Y la llevamos a todos lados Nunca lo he visto solo Y Brian Él no también con la Corea Y muy buena que está La novia de Brian Él te dio la bendiga La Corea se ve muy bien Ay, sí Y siempre Y ya están juntos Los rolones ya están Calmaos Es verdad Más da lluvia Más da lluvia Que andas Turuleco Buscando señales Buscando señales No, pero esa es su personalidad Yo no juzgo a una gente Que esté soltera Ni yo tampoco La soltería es la mejor etapa Que yo he vivido En mi vida ¿Cómo que Más da lluvia Fuera millonario? Que no gastaría ninguno Ay, Dios Ay, Pucho Mío, Señor Eso lo dijo el productor No, no tiene que andar Eso no porque respetas A mi persona Miren Él tiene mucha comunicadora De alto nivel Miren Muchos modelos Y modelos Y Daniel Luciano Y Ana Karina Y Ana Karina Miren, yo te digo algo ¿Cuánto le voy a ganar a dinero? Daniel Luciano No, Ana Karina Porque Daniel Luciano Tiene su repertorio Porque hay una Ay, Dios Yo no puedo hablar En este micrófono No, no, no Es que esta es mi perdición Ojo, ojo Me pusieron el nombre Yo me voy a ir Con el amague Como dicen Dale Yo siento que se haría Millonario Daniel Luciano Daniel, sí Porque ella Ella es muy bonita Pero es que ella está muy enamorada Loco Ella no pega cuernos Ella prestume a su esposo Ninguno pega en cuernos Estamos hablando de un caso hipotético Exacto Hipotético Hipotético No, porque mira Daniel Luciano Estaba No, pero ellos se ven muy enamorados Hacen su promo juntos Todo Algo lindísimo Yo ve a Ana Ana ¿Cómo es? Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina Oye, Ana Carolina Ana Carolina Bien bonita ¿Y dónde yo estaba? En el carro Mi amor, tú estabas No, porque es la broma Tú la viste La broma mía No, fue ayer Que yo quiero verla seguido Tú te montaste Tú te montaste Tú te montaste la guagua Y cuando me paro el monterita Para la foto Ahí es porque yo llegó Señor Jesús Yo no puedo pedir esto Laura Y de Laura y Henry Ah, yo no puedo Cuelgan a 10 dinero Laura y Henry Ganaría dinero Yo no opino en ese tema ¿Opino? ¿Quiénes son? Laura y Henry No sé, mi amor Muy duro ese contenido Aperísimo 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 Porque he escuchado Porque el Luni le hizo una entrevista una vez Sí, es Muy duro A ellos Me encanta Y Henry muy lindo que se ve ¿Quién ganaría más? Yo creo que ganaría más Henry Sí ¿Por qué? Sí, no sé No, es una falta de respeto Pero es hipotenusa Con mi amiga Laura Tú no vas a interesar Ahora conmigo Que lambón Que lambón Que lambón Que lambóncito Lambón Nasa Saso Lambón 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 Como yo se ven en las redes Lo que uno ve Ellos se ven en la Marocas Pero es la hipotenusa Que estamos hablando Yo siento que ella también Porque ella se ve como que es más vividita Más inteligente Y luego ha dicho Que la que era del mundo Era ella Ah, por eso yo lo digo Él se ve No son una pareja abierta No No Para nada Oye, de que no son una pareja abierta Y por qué entiendes Puchos ha llevado a uno de ellos En Tinder Ah, qué por qué es allá de Puchos Ahora jueguensela con una pareja de oro Cris, vaca No Yo sé Yo sé quién pegaría más cuernos ¿Quién? No Yo creo Yo creo que ¿Quién ganaría dinero? No, no No ¿Vas a loca? Sí Ay, no Cris ¿Tú sabes qué? Que yo siento que ganaría más Cris 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 Es un caso hipotético Es hipotenusa Porque ninguno Porque yo estoy claro que nadie ganaría dinero La gente estaba Dice que si se dejaba Esta pareja que se dejó Dice que ya no creo en el amor ¿Cuál fue? Son influencers No, eran de las redes Una pareja de cantante Yo creo que era No era de cantante Como de ti, morena No Una pareja que dijeron Dice que ya no creo en el amor Que se hizo viral eso Ya no creo en el amor Se dejaron Exacto ¿Cuál fue? Una pareja ahí ¿Cuál fue? Ah, la de Papera y Chupamela No fue esa Ah, sí La de Papera y Chupamela Para mí Si se dejan Cris Y va a Caís Yo no creo en ella Ay, ya también Ahora ¿Quién ganó más dinero Entre Papera y Chupamela? Papera No, Papera El triple Pamela O sea No, o sea Literalmente Que Papera No es que O sea, espérate Papera ganó más dinero Porque Pamela le fue No No, tú no sabes No, no Lo que se dice Ahí que fueron No, lo que se dice En verdad Ellos lo dijeron Que fueron como de ambas partes Pero nosotros no vamos a opinar Porque dime tú Uno contó su historia Y el otro también Para mí Para mí Ellos no se dejaron Un día por infidelidad Ay, yo no sé Para mí Bueno, esa es mi percepción Mi amor Si tú sientes algo Diferente Cuéntale No, el que fue El que fue Y no fue Eso es un problema De ellos Y cada quien Mira por su lado Está haciendo su dinero Chupamela se montó Bien montada Y está aprendiendo a manejar Y subió un blog Ah, yo lo vi Durísimo Y Papera Muy bien Todos los temas pegados Súper bien Y ir a internacional Y nacional Ay, tú me o hermoso de Papera Y están rompiendo Los dos por su lado Y así es que también Tú sabes qué Tú sabes por qué Papera va a ser uno De los artistas Revelación Del año Urbano Y de todo tipo De todo Renglón Por su humildad Su humildad Lo va a mantener siempre Ay, si cuando vamos A la discoteca Camila y Guillermo No dan otro saludito No, es que el carajito Humilde Él tiene como esa chelcha Tú sabes Él me da vibra Mucha vibra de bullying Lo que es el bullying Yo lo veo como ¿Te entiendes? Tú sabes quién O sea que se garnean Muchos cuartos Esta pareja De Somos tú y yo Que han durado pilas Arán y Rosmer Ellos llevan De Somos tú y yo Ellos llevan más de 15 años No se han pegado nada Dicen ellos Dicen ellos Tú ves Yo siento que Vamos a cambiar La dinámica Porque yo soy así ¿Cuál de los artistas Tú sientes que es más arrogante? ¿Arrogante? Sí ¿De artistas urbanos? Urbano de aquí Dominicano Que tú sientes como Coño Comenzó bien Y ahora está arrogante De altita a altita sí No sé ¿Qué? No, G1 es muy bacano No, G1 es demasiado bacano Yo siento que puede estar Un chin arrogante Un chin musicólogo Un chin Ah, bueno ¿Y tú? Ah, bueno Yo No es porque la pregunta La hice ella Yo soy el control master No, realmente a mí O sea Me han tratado Con mucho respeto Todo me han copiado O sea, Yarsel Mucho cariño Mucho respeto Y el mayor también El mayor al final Chimbala O sea Bullying Que nos dieron otros 2 mil pesos Y todo Chimbala me dio 10 mil pesos Que todavía yo estoy comiendo De esos 10 mil pesos Diablo Pero tú le estás riscado De esos 10 mil pesos Pero está bien Altita no Pero yo no lo voy a decir Del medio Pero no lo voy a decir Altita no Del medio No, artistas Influencer Que tú lo ves No, influencer Casi todo Muchos Menciona No, yo no lo voy a mencionar Dije ya Hace tiempo Es la dinámica No, la dinámica La puse yo Al igual Tú sabes Ahí vamos Defiéndome Porque tú Acuérdate que somos uno Cuando él hace su dinámica Él nos responde Ni habla ni nada Yo siempre lo respondo No, y ahora Yo te quito O sea, ¿a quién del medio? No, mi amor Yo le he metido demasiado El bloqueo Dale, dime una Mira, hay una Dime una Para no se raste el micrófono No, no, mira Hay una Que tuvieron un percáncer ayer En el show de Luigni Que ella lo tiró en cara Pero es que ella a veces Se ve así No la he tratado tanto en persona Pero por lo que yo siento En las redes Y por su respuesta Para mí, Nelfa Núñez Para mí No, ya Para mí Pero te estoy diciendo Que no le he conocido Para él Para él Para mí como ya Se viste proyecta La veniste Que no ha venido La vejato Que no ha venido Ay, ya tú Dieron el micrófono tú eso No, no Tú sabes quién puede parecer arrogante Pero en verdad Es un amor de persona Mestizo La gente Por la entrevista Que él da Le está diciendo Que arrogante Pero yo conozco Mestizo Y César Y Mestizo Es totalmente chilín Yo creo que es un personaje De artista Mestizo es duro Porque yo me acuerdo Que lo llegamos a entrevistar Como dos veces En Jessica en Punto Y él es muy bacano El chino El chino No, el chino No, el chino de nosotros El chino de nosotros No ha venido El chino de nosotros Es que Hay que entenderlo Seguro no pueden A las 12 Él fue a Jessica Allá al otro Él fue Él fue Y era a las 12 No, no, no me digas Míralo ahí No, no es por el tiempo Emma 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 Sí, Emma Mañana vengo con una lista Ay, ¿de qué? De los influencers Que se han invitado aquí Y no han venido Y han dicho que no Y han dicho que no Y hay que ponerlo peor Sí, hay que ponerlo fuerte Que dijeron Sa Sa, para allá Para ese programita ¿Es verdad? Que esté en el sótano Así Así Guau Entonces mañana Sintonicen A la misma hora Yo espero que te traigues esa lista Ay, el diablo Y la digas Bueno Puchiu Puchiu me va a pasar esa lista Es el primer bloque Así que lo que tú digas Puchiu me va a pasar esa lista Y la vamos a A dialogar aquí A mi Matilde A mi Matilde Y en la tierra Ahora Ustedes como Creadores del contenido Todos tuvimos un inicio Pero a ti no te importa Hay gente Que ustedes pidieron ayuda O para colaborar Y le ha dicho que no Que después de ustedes crecer Lo buscan a ustedes Nunca Gracias a Dios Nunca te pasó No, no me ha pasado Mira Nunca le pedí a nadie Incluso Yo me rodeaba De influencer Antes de yo comenzar las redes Y yo nunca A mi no me gustaba Ese camareo Digo esa vaina Yo también condía Porque yo le tenía miedo a eso Pero Si puedo decir De que personas Que antes No Me hacían como coro Como yo no le copiaba Ahora citan ellos Digo Con una actitud diferente Conmigo Ah A mi me ha pasado Entonces No es que yo le he pedido ayuda Pero yo sé que han cambiado Su actitud Porque ven que tengo Número ahora Y eso Se siente feo Esa vibra Se siente muy feo En verdad Ahora Ahora hay alguna persona Que ha dicho que no De que pa' ir al show De Carlos Eso tienes que preguntar A la Disney No 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 sé Porque yo no estoy pidiendo Nombre Hay personas Hay personas Hay personas Que ponen trabas Hay personas Que ponen trabas Y que después Que después que ponen su traba Dicen De que De que cuando Hay que además Arma el video Después que pusieron su traba Sí Después que Que dieron guata Pa' que uno Pa' que vayan Después están pidiendo Y hay gente Que van allá Se hacen virales Y se van Y después le están cobrando A Dilem Pa' ir a otro video Ay no me lo hagas Y hay personas También que crecen Chichitecito Chichitecito ¿Qué te iba a decir? Lo mismo Que hay personas También que crecieron allá Que tienen millones De seguidores Y se van con competencia Chichitecito Mi gente ¿Qué hace Barbie En una parrillada? ¿Qué hace? Barbie Barbie ¡Gracias!